25 años realizando una labor, cualquiera que sea, provoca admiración y respeto en quienes siguen dicho trabajo. Pero cuando se habla de servir a Dios con la música, y más aún cuando no se trata de la música tradicional con la que se alaba el Señor en la Iglesia Católica, sumado al nivel de limitaciones que tiene nuestro mercado, el grado de respeto se eleva a la quinta potencia. Durante todo este tiempo, eso es lo que ha logrado el Ministerio Alfareros, pioneros en el canto cristiano y en muchos renglones, con una calidad musical que les ha hecho ser merecedores de importantes premios en la industria de la música y el arte, pero que, como se dice popularmente, supieron hacer su fila y vivir el proceso para hoy ver los frutos de lo sembrado. Sus inicios se remontan a la provincia de la Romana, específicamente a la parroquia San Pablo, en la cual Junior Cabrera era el director del coro, y Fermín Amador era miembro activo a quien Junior había encontrado en esta iglesia muchos años antes cuando éste fue llevado por su abuela a asistir a las mesas. Tiempo después de que Junior regresara de Boston de estudiar música en la prestigiosa universidad Berklee College of Music, el coro de la parroquia decidió agregar elementos tropicales a la Eucaristía que se celebraría el Día de Corpus Christi de 1994, una de las fiestas más importantes del año en la Iglesia Católica. El experimento les quedó tan bien que decidieron grabar un cassette con el único propósito de ir a las diferentes parroquias a cantar estos temas que habían preparado. Bueno, al principio, la situación fue dura, porque hay alguna gente que quiere hacer el camino de un ministerio, pero siempre duro, y yo recuerdo que casi siempre en los primeros días terminamos la actividad y casi tendrían que llevarme a las romanas, y a veces tenía que coger el camioncito de pollo, de guaguita atrás, pero siempre lo hacíamos con alegría, de verdad, y no que pensábamos que lo que está sucediendo ahora iba a suceder, pero lo hacíamos con mucha alegría. Fueron duros, pero la perseverancia da el globo. Una de las, para aunar este comentario a lo que ella decía por mí, una de las experiencias que más recuerdo así, es que nos invitaron a cantar a un lugar, y cuando llegamos no había absolutamente nada. Había una especie de bocina que yo creo que no oíamos más sin ella, y cuando empezamos a cantar, para que la gente pudiera escuchar, con la poca experiencia, quedamos todos rontos. Y fue, de verdad, literalmente desgastante, porque se iba la garganta en esa ocasión. Y lo hacíamos con amor, porque esto era lo que el Señor no me había llamado. Y como dice Fermín, con el solo conocimiento de que Dios quería que nosotros pusiéramos nuestra voz a su servicio. Durante todo este tiempo, la mano de Dios ha sido la gran protagonista para que contra viento y marea, su labor evangelizadora no se detenga por falta de recursos. Para las producciones de alfareros, o para los temas que alfareros hace, pues no lo piensa en ritmos, no lo piensa en género, lo piensa en mensaje. Primero nace la canción, y luego, entonces, cuando va tomando forma, pues ahí se decide qué ritmo va a ser, qué instrumento llevará. Y pues, es como tú dices, es un dinero que se gasta y no viene para atrás, porque nosotros no buscamos beneficio personal con él. Más sin embargo, el Señor siempre se encarga de proveer los medios. Momentos de caídas y de levantadas se han bebido durante estos 25 años de ardua labor misionera, en los que no han faltado deseos de tirar la toalla. Pero siempre Dios llega a tiempo y reafirma el llamado. Me voy a referir a un momento muy específico, que fue entre 2010 y 2012. El ministerio se vio en un momento muy, muy delicado, puesto que el ministerio no vive en el ministerio como tal, per se, pero sí estamos aquí en un concreto. Y desde 2006, pues, abandonamos los trabajos convencionales para dedicarnos a tiempo completo. Entonces, la providencia divina del Señor es la que nos sostiene. Si no hay actividad, pues, hay muchos, muchos problemas. Y ese es un periodo muy negro donde hubo pocas o ninguna actividad. Y ya había voces exteriores motivando a uno a abandonar el barco. Tú me entiendes, ¿verdad? A dejar el ministerio y a usar el talento que Dios nos había dado para proporcionarle los medios de manutención y de comodidad a nuestra familia. Sin embargo, no mantuvimos firmes porque sabíamos que el Señor nos tenía en sus manos y que en cualquier momento duro, Él iba a responder. De hecho, un amigo me habló para que tomara un trabajo y por muchas presiones que estaba sintiendo, le dije que lo iba a pensar. Pero en ese mismo fin de semana, un día después de hablar con Él, vino la respuesta de Dios y para la gloria de Dios, hasta el sol leo y el Señor nunca me va a aceptar. Su vocación por innovar incluye la grabación del primer videoclip dominicano de música católica, Vipe a mi Señor, y lograr con Te voy a adorar el primer video católico en estrenarse en la prestigiosa cadena internacional HTV, ser parte de la primera participación de artistas cristianos en los Hoy Premio Soberano y ser los primeros artistas de la música de Dios en presentarse en el anfiteatro de Altos de Chabón y dos veces en el Estadio Quisqueño. Desde su fundación en 1995, Alfareros ha vivido la evolución de la música en todos los niveles, desde el cassette hasta las descargas digitales, desde la música más conservadora hasta los géneros más arriesgados. Y en todos los momentos han tenido un factor común, la innovación como estandarte y el deseo de siempre dar lo mejor a Dios. Desde el principio de la humanidad, Caín y Abel eran dos hermanos y Abel daba lo mejor que cosechaba y Caín daba lo que él entendía que no iba a utilizar y que no le salía. Y decía que Dios lo bendecía, que Abel hay que darle lo mejor, porque Dios es el asesor de la música. Y para Dios hay que darle la majestad en todo, alabarlo con todo porque él es el rey. Entonces, al rey hay que darle lo mejor, pero no en el sentido humano, sino darle lo mejor en la gratitud. Pero hay que hacerlo por eso. Para él hay que hacer lo mejor. Si los hombres que son mortales y humanos, hacen cosas para agradar, dicen que hacer lo mejor, ¿Cuánto más a Dios queda todo? Tocar con excelencia para el Señor. Ese es nuestro mensaje y es lo que hacemos. Queremos darle lo mejor. Porque el canto tiene fuerza para encontrar al ser humano por Dios. Subir a la curva, bajar, sanar al infierno, levantar al caído. No está resumiendo. Alfareros ha paseado su música por tres de los cinco continentes, incluyendo tres jornadas mundiales de la juventud, en Australia, Brasil y Panamá, así como también en Estados Unidos, prácticamente toda América Latina y varios países de Europa. Basta con mencionar que su tour de bendición en bendición recorrió 22 países y más de 50 ciudades, siendo una de las más grandes giras para un misionero católico hispano. Han alabado el nombre de Jesús en importantes escenarios internacionales como el Coliseo Rubén Rodríguez y el Estadio Luis Marqués en Puerto Rico, el Movistar Arena, el Coliseo Santa Isabel de Ingría y el Estadio Metropolitano de Colombia, el American Airlines Arena de Miami, la Basílica de Guadalupe de México, el Teatro Rubén Darío de Nicaragua, el Estadio Nacional de Costa Rica y Los Ángeles Convention Center en Tancino. Sin embargo, detrás de lo que a simple vista se ve como algo perfecto, ya que se viaja por el mundo cantando, está el sacrificio de dejar a sus seres queridos, muchas veces en situaciones de enfermedad u otras dificultades. lo mejor de esto es que la familia nuestra entiende nuestro compromiso, porque ellas son parte, tanto de cosas como de sí. Y de verdad que es difícil porque es salir, dejar el mismo enfermo, y no me puedo cuidar porque yo caí. Pero hay una gran masa que dice, yo me encargo de Dios y Dios se encarga de mí. Y con eso, ahí es un supermotivor. el enemigo que nos ataca mucho por ahí, por la familia, y siempre busca una situación para distraernos. Pero nosotros hemos decidido poner nuestras cosas en las manos de Dios para que Él se encargue de ellas. Nosotros nos encargamos de las cosas de Él para que Él se encargue de ellas. Pero también, Fermín, nosotros hablamos desde el punto de vista de nosotros como padres de familia, pero no menos cierto es que en el caso de Cate, Felina todavía no le ha tocado, pero en el caso de Cate, que ha tenido que adoptar toda una nacionalidad y ha dejado de su patria, sus quehaceres, su familia, también hay un sacrificio importante en ella. Creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora que tiene muchos sentidos y que también me ha empujado a venir a dejar las comodidades. Creo que todo mi cero negro va a estar llamado a eso. De una u otra manera, quizás no todos de la misma manera, pero creo que el Señor para ayudarme a crecer, para ayudarme a madurar espiritualmente, para ayudarme a acercarme un poquito más al sueño que tenía para mi vida, para la vida de todos nosotros, nos empuja a dejar la comodidad, a ir más allá. Y creo que en mi experiencia, durante estos años de servicio en el ministerio, eso ha sido, me doy a aprender a asumir el llamado que Dios me hizo. A veces, claro, confía, porque somos humanos. Ha habido días que extraño a mi familia, ellos están en otro país. Hay veces en que, a veces, no sé, extraño mi comida, extraño a mi gente, extraño muchas cosas. Pero, no miro para atrás, porque sé que el Señor es el que me llamó, y Él es el que me sostiene, y Él es el que me da las fuerzas para levantarme todos los días, y decir, Señor, hoy vamos para adelante. y esa ha sido mi experiencia. La verdad, miro mucho las familias de Vargas y también, porque ellos en los que están ahí, siempre acompañándolos. En mi caso, también tengo la bendición de que mis padres y mis hermanos están orando constantemente cada vez que salimos de misión. Puedo decir que ellos también son al pasaje, porque ellos están involucrados en la parte de mi atención, y siempre están aprendiendo de lo que pasa, de lo que hay que hacer, Así como el 7 es el número perfecto, 7 han sido las producciones musicales que han presentado para proclamar la grandeza de Dios. Un canto nuevo, hagan lo que Él les dice, Palanda, ha llegado el día, de bendición en bendición, todo mi amor es para ti, y 70 veces 7. Sin restarle méritos a los demás, 70 veces 7 ha sido la consolidación de un trabajo de años, un disco que no solo le trajo un Latin Grammy, sino que más que esto, decenas de testimonios, incluyendo los de sus propios integrantes. Y 70 veces 7 fue un regalo. Katia, también, no me dejara mentir que terminamos algunas sesiones, terminamos con los ojos aguados, terminamos llorando, porque los primeros en ser transformados con este material que nos hizo, desde la creación de la canción de los vemos, desde esa primera línea que se me ha inspirado, para este disco conducimos juntos, estuvimos en un retiro para 2014, donde nació 7017, y de ritmo. Ahí, pues, el Señor nos amó muchísimo, porque fue un retiro para componer la canción y salimos nuevos, salimos renovados, y esta canción ella, con solamente haberlas escuchado, haber tenido el crudo en las manos, empezó a hacer su trabajo en nosotros, cuanto más cuando pudimos ver que salían a la luz y que podían ser de bendición para otros. Dios ha tenido detalles muy especiales para premiar la fidelidad y perseverancia con los años, a pesar de las pruebas y las imperfecciones humanas. Fueron reconocidos por la Alcaldía de la Romana como hijos adoptivos y merecedores de dos premios soberanos, siendo el primero de estos la primera vez que se incluía esta categoría dentro de la premiación. Igualmente, han sido ganadores del premio El Galardón, seis premios custodia y un premio Latin Gram por su producción 70 veces 100. Pero para ellos, estas distinciones tienen un sentido distinto cuando se vieron en Cristo. No significa la norma. Sabes que cada vez que dicen y los ganadores de la categoría música religiosa hay ganadores ya vamos ganando. ¿Por qué? Porque pone inmediatamente cambia el chip de lo banal, de lo que puede estar de moda de un premio a lo que es un premio a la música que se hace para Dios. A traer a Jesús a la mente, a traer el mensaje de la palabra viva a través de la música a la palestra y ya ahí nosotros vamos ganando porque eso que hacemos en un concierto logramos hacerlo en Televisión Nacional con apertura para muchísimas más personas que nos puedan ver. Nosotros somos los que venimos adelante tratando de abrir el camino para que Dios pues tenga un espacio donde trabajar con mucha gente. Me encanta mucho la persona que anunció el premio de los Latin Grammys porque se emocionó tanto que yo creo que ni ella sabe que dijo ese aleluya tan grande y que activa ese grito. Y el Latin Grammys winner is 70 veces 7 alfareros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso provoca el que se ame la música de Dios porque realmente es reconocimiento a Dios. No a nosotros. Nosotros somos un hombre parte de lo que estamos ahí pero el mensaje que llevamos es de Dios muy nuestro. Por eso también el reconocimiento de Dios. Y a la vez creo que también es una herramienta muy poderosa para llevar el evangelio a lugares donde quizás no realmente no llega. En esta ocasión para los Latin Grammys creo que una de las cosas más hermosas fue hablar en ciertos canales de televisión en entrevistas de radio también donde apoyan la introducción de la violencia 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 y no porque nosotros seamos especiales o violencia sino porque simplemente el Señor lo ha querido esa fue la misión que nos tocó y nosotros con todo el corazón y aún con grandes pruebas con altas y con bajas momentos de llorar y otros de celebrar la misericordia providencia y bendición de Dios y la confirmación permanente del llamado a servir han sido los grandes protagonistas de esta historia yo siempre llamo y siempre nos confirma que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo es una señal de decirlo que lo que Él ha hecho con nosotros es eterno nosotros podríamos fallar el ser humano puede fallar pero Él siempre me dice a lo que te llamé tú estás preto porque aunque hoy o mañana quizá nosotros ya por la situación física por la edad no estemos en alfarero bailando y dándonos brinco quizá de momento pero podremos estar en una parroquia en una iglesia enseñándoles el amor de Dios a los jóvenes y diciéndole nosotros fuimos jóvenes como ustedes y llegamos aquí porque hemos abrazado el amor de Dios porque su amor dice que no pasa nada y como dijo la Biblia cuando se encontró con la degeneración en generación eso es la Tenergia Amén son 25 horas que yo quiero para adorarte más la Tenergia la Tenergia la Tenergia la Tenergia la Tenergia